Bienvenidos a Short News, una nueva sección en el canal donde diariamente subimos algunas de las noticias más interesantes del mundo de la tecnología Y en esta ocasión quiero agradecerles gente por el apoyo del Short News del día de ayer Y hoy tenemos 3 noticias super interesantes, así que vamos a comenzar Bueno gente, la primera noticia en esta ocasión es que Evan Blass compartió en su cuenta de Twitter el día de ayer Un video en donde se muestra un smartphone flexible de la compañía Xiaomi Como pueden ver cuando el teléfono está desplegado completamente parece una tablet y cada extremo del teléfono se puede doblar Y cuando se dobla completamente parece ser un smartphone Además si nos fijamos atentamente en este video podemos ver que este smartphone flexible cuenta con la capa de personalización MIUI Y realmente si que parece super interesante este smartphone flexible ya que su funcionamiento es bastante óptimo Y aún no tenemos muchos detalles acerca de este teléfono pero esperemos de que Xiaomi lo lance en este año Comenta aquí debajo que opinas tu acerca de este dispositivo Bueno gente, continuamos con filtraciones de dispositivos Y en esta ocasión el mismo Evan Blass el día de ayer compartió una imagen Que realmente si que se convirtió en un boom Y es que es una filtración o una fotografía del Samsung Galaxy S10 Específicamente la versión intermedia ya que se dice que va a lanzar 3 dispositivos El primero es el Samsung Galaxy S10 Lite El Samsung Galaxy S10 versión normal Que es la que se ha filtrado en esta ocasión Y también la versión Plus de el Samsung Galaxy S10 Como pueden ver la pantalla si que abarca mucho del frontal Y sus bordes si que están reducidos Además de que encontramos que este dispositivo casi está confirmado De que va a contar con tecnología Infinity O O sea que cuenta con un agujero en su pantalla Como pueden ver también todos los iconos de esta pantalla Están ocultos para cuidar la identidad de la persona que compartió la imagen Y dado me opinan aquí rápidamente Si que me gusta bastante este diseño Algunas personas en mi cuenta de Instagram Opinaron de que no les gusta la tecnología De tener un agujero en la pantalla Pero me gustaría que comentaras aquí debajo Que opinas tu acerca de esta nueva filtración Y también que opinas acerca de la tecnología Infinity O Bueno gente la tercera y última noticia Es que Huawei castiga a sus dos empleados Que compartieron en redes sociales desde un iPhone Como algunos de ustedes sabrán La compañía Huawei ha despertado varias polémicas desde el año pasado Ya que sus mismos empleados que manejan las cuentas de esta compañía Y también algunos influencers Han compartido información de la compañía Ya sea alguna promoción o también imagen Desde un dispositivo de Apple Específicamente un iPhone Y en esta ocasión la compañía no se quedó de manos cruzadas Y castigó a dos de sus empleados Reduciéndoles el sueldo mensual a 730 dólares Que realmente no es una mala cantidad Pero también además de esto los bajó de nivel o de posición Y bueno realmente es algo muy lamentable Ya que Huawei es una compañía de mucho renombre y prestigio Y como va a ser que desde un iPhone compartan información en sus redes sociales Bueno gente me gustaría que comentaran aquí debajo Que opinan ustedes acerca de esta polémica de la compañía Huawei Y también recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Bueno ya no semanalmente sino que diariamente Así que hasta la próxima entrega de TCKT